Grupo S21 Grupo S21 Mujeres que me amaron de verdad Me da un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando me mueran No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro sin llorar Que se unan las mujeres Que me amaron de verdad Me da un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mí no se acordarán Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver De mí no se acordarán Quiero estar junto a mis padres